Paz, esperanza y protección a través de los Salmos Salmo 8 Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos De la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo y al vengativo Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste Digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites Le has hecho poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies Ovejas y bueyes, todo ello Y así mismo las bestias del campo Las aves de los cielos y los peces del mar Todo cuanto pasa por los senderos del mar Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Oh Jehová, oh Jehová Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Oh Jehová, Señor nuestro Oh Jehová, Señor nuestro Oh Jehová, Señor nuestro Oh Jehová, Señor nuestro Oh Jehová, Señor nuestro